Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón Pues si te quiero besar me envenenan tus besos Porque tú siembras el mal sobre mi corazón Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir, pero no puede ser Y yo no te he de olvidar, porque no puedo Mejor me muero que dejarte de amar Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma, que no me hicieras sufrir Pero no puede ser, y yo no te he de olvidar Porque no puedo, mejor me muero Que dejarte de amar Ahora tú, voz de susurro Explícales a los niños qué es eso Porque han de decir los niños que no saben qué significan hijos Qué feo le dicen a ese hombre Sí Voz de susurro Es una voz que apenas sí se escucha Sí Que es muy bajita Pero muy sentimental No, no, en esencia que es un susurro Eso, un susurro es un... Pero lo de sentimental, ¿qué tiene que ver? No, eso no tiene que ver ahorita Pero un susurro es una voz apenas audible, ¿no? Tú ¿Yo? Sí ¿Es que tengo una voz apenas audible? Sí Eso Sí, una voz que apenas audible Entonces no es una acusación así grosera O que indique otra cosa, pues como... No, pero puede haber... Suena un arrete violento Puede haber confusión, ¿no? Sí Sí, pues eso Yo susurré Suena un arrete Suena un arrete Suena un arrete Suena un arrete Gracias.